Seguimos hablando del Día Internacional de la Mujer, de esta conmemoración. Es un evento y es una fecha que sirve también para reconocer a aquellas mujeres que salen adelante a pesar de las dificultades. Vamos a ver las siguientes fotos y les voy a presentar a esta niña de 15 años de edad en estas fotografías. Se trata de Tatiana Molina, niña de 15 años, quien desde los 6 meses de edad quedó ciega. Y a pesar de esta dificultad, con la ayuda de su abuela logró salir adelante y en este momento es una gran deportista de taekwondo a nivel departamental. Pues la saludamos desde el municipio de Chía. Tatiana, ¿cómo está? Buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Arriba, Bogotá. Muy buenos días, ¿cómo está? Tatiana, cuéntenos sobre su historia. ¿En qué momento usted decide empezar con este deporte, con el taekwondo? ¿Y qué le ha permitido en su vida ejercer esta actividad? Pues este deporte me gustó porque yo sentía que me generaba más fuerza, más independencia. Y también era mi inspiración para seguir adelante, me distraía y pues por eso sí, señor. Cuéntanos un poco sobre cómo lo ejerce, es decir, ¿hay alguna diferencia con las personas que lo practican de manera convencional? ¿Y cuáles han sido sus logros en este deporte? Pues mi entrenamiento es como el entrenamiento convencional, solo que practico una modalidad diferente, pero no se sale de lo convencional. He sido campeona regional y tengo cuatro medallas de oro en los cuatro campeonatos en los que he participado. Usted al lado tiene a doña Miriam, que es su abuela. Doña Miriam, desde que se pensionó decidió apoyarla, salir adelante y le dijeron no a las dificultades en compañía de la profesora de taekwondo, de Tatiana. Cuéntenos un poco, doña Miriam, de ese apoyo que usted le ha dado a su nieta, ¿por qué decidió cogerla de la mano y arrancar este camino junto a ella? Buenos días, mi nombre es Miriam García. Sí, señor. Yo soy la directamente responsable ahorita de ella. Decidí porque yo vi mucho el interés en ella sobre el taekwondo. Gracias a la profesora Carolina, gracias a la alcaldía, al señor Luis Segura, al IMRD, el Instituto de Deportes de aquí de Chía, que nos han apoyado. Hemos tenido muchas, muchas dificultades, pero aquí estamos, de frente, sacando adelante a la niña y nunca vamos a dar paso atrás hasta que ella logre sus metas. Pues muchas gracias, doña Miriam, muchas gracias a Tatiana. Tatiana, gracias por estar con nosotros en Arriba Bogotá y envíele un mensaje a todas esas mujeres en la conmemoración de ese día. Bueno, gracias a ustedes y pues mi mensaje es que se animen, que hagan todo lo que quieran, que no se rindan, que aunque vean dificultades, pues que salgan para adelante, que nada les va a afectar en su vida, que sigan para adelante, a pesar de todo, que se animen. 9 de la mañana, 16 minutos, a doña Miriam, a Tatiana, a la profe Carolina, gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá, por contarnos un poco sobre esa historia de superación, mujeres que decidieron salir adelante y esas son las historias que queremos seguir contando en Arriba Bogotá y en nuestro sistema informativo. 9 de la mañana, 16 minutos, tenemos más noticias en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.